Bienvenidos a una nueva entrevista de AtenticoTV, de nuestra compañía de Fernando Rollán. Bienvenido. Fernando es presidente de Agadei desde este mismo sábado. ¿Qué caracterizará esta nueva etapa de Agadei? Bueno, para que no sepa, Agadei es la asociación gallega de escuelas infantiles. Pues en esta nueva etapa realmente vamos a tener una continuidad con la etapa anterior y es un poquito pues seguir mejorando la gratuidad de las escuelas infantiles que se implantó desde el año pasado a través de la Consejería de Política Social. Sí, es un momento un poco peculiar por este mismo asunto. ¿Ha sido una medida bienvenida por las guarderías? Sí, a ver, el sector está contento porque realmente está funcionando bien. Es cierto que al principio tardó un poquito la gente en saber cómo funcionaba la gratuidad. La gente a veces pensaba que tenía que adelantar un dinero, que después el asunto se lo devolvía. Pero realmente para las familias es muy cómodo porque ellos simplemente llegan, matriculan a sus hijos y nosotros nos encargamos de todo el papeleo y de toda la documentación e incluso nosotros cobramos directamente del asunto. Entonces para las familias es muy cómodo y las escuelas estamos muy contentos, la verdad. Bueno, comentabas el otro día que la gratuidad ha supuesto un pequeño golpe económico para algunas escuelas pero ¿compensa este pequeño dinero que se pierde en la cuota con el hecho de poder llenar todos los años todas las plazas? Es cierto que muchas escuelas estábamos a lo mejor por encima de lo que te abona la asunta. Pero sí que es verdad que aunque en las ciudades como por ejemplo Vigo o Comorense sí que se llenaban las plazas durante el curso, ahora nos encontramos con que desde el mes de septiembre están todas las plazas ocupadas. Entonces esa pequeña pérdida económica se puede compensar, se ve compensada de hecho con ese, desde el principio del curso, esa escuela llena. Ahora se ha como invertido un poco, como afrontaban las familias la matrícula. Primero iban a la plaza, a la escuela, a la pública y luego programan suerte en la privada, ¿no? Sí, así es. Antes la gente esperaba las plazas públicas, una vez que salían las plazas públicas quedaban lista de espera, es cuando realmente notábamos entonces esa pequeña avalancha de familias buscando no quedarse sin escuela. Ahora mismo como ya no hay que pasar ese filtro por alguna forma de la pública, la gente desde el principio viene a una escuela privada y a veces es mucho más cómodo porque tú llegas y matriculas, como te decía antes. En cambio en una escuela pública tienes que esperar un proceso de selección y si tienes suerte pues sí tienes la plaza y si no pues tienes que buscar la privada. Ahora conseguís llenar todas las plazas en tiempo récord, me comentaban incluso algunos compañeros que en 15-20 minutos se sumaban todas. ¿Crees que te falta una ampliación de ratios, una ampliación de plazas para poder dar? Entendemos que realmente las plazas a día de hoy son suficientes. Si es verdad que a lo mejor en algunos grupos de edad se quedan un poco cortas porque en el grupo de edad de 0-1 la ratio son 8 y obviamente en Vigo habiendo 24 escuelas privadas se llenan enseguida. También nosotros pensamos que la solución no es ampliar ratios, no es meter más peques en esas clases porque 8 son suficientes, sino que nosotros entendemos que la conciliación por parte del gobierno pues sea mayor, que los padres hasta el primer año puedan tener a los peques en casa y que a lo mejor la escolarización, excepción de casos puntuales, empiece a partir del año. Si la gente tuviera más permisos de paternidad y maternidad hasta ese primer año sería mucho más fácil que hubiera plazas vacantes en el grupo de 0-1. ¿Con el sistema actual se quedan muchas familias sin entrar en ese sistema de las escuelas infantiles tanto públicas como privadas? ¿Es una ciudad como puede ser Vigo? Ahora mismo en Vigo es cierto que si tú tienes un peque que nace desde septiembre hasta diciembre es prácticamente imposible conseguir una plaza para el año siguiente dentro de ese curso. Por ejemplo, los que nacieron de septiembre a diciembre del 22 hasta septiembre del 23 no van a conseguir plaza. Es decir, ahora mismo es imposible encontrar una plaza vacante en Vigo. Bueno, la natalidad está en plena crisis en el ciudadano, no es ninguna sorpresa, no es ningún secreto. ¿Lo habéis notado en las escuelas infantiles? Hemos notado bajón. Desde antes de la pandemia se notaba bajón. El año siguiente a la pandemia se notó bastante bajón. Es verdad que ya había empezado la gratuidad de los segundos y sucesivos hijos. Entonces sí que se notó un pequeño repunte y ahora mismo la gratuidad de la escuela infantil es una tabla de salvación para la mayoría de las escuelas. Si no, estarían ahí, pues... Muchas estarían pasándolo mal, muchas estarían pasándolo mal, a lo mejor con aulas cerradas y ahora mismo realmente una escuela está trabajando a tope. Entonces no solo ha sido una medida beneficiosa para las familias, sino también para las propias escuelas, ¿no? Sí, entendemos que es una medida que a nivel social es buena, a nivel de familias, pero también a nivel de escuelas ha sido una buena medida. Bueno, ya terminando, ¿qué ventajas puede aportar, además de la posibilidad de conciliar con el trabajo, llevar a un niño a una escuela infantil? Nosotros entendemos que los niños, de hecho cada vez se ven, porque ahora los niños están muy atentos a las pantallas, por ejemplo, nosotros intentamos, de hecho, hace unos años nosotros usábamos pantallas, ahora prácticamente en ninguna escuela usábamos pantallas, hacemos más trabajo social, de sociabilidad, los niños tienen que socializar con otros niños. Es muy importante porque realmente cuando llegan al colegio, a veces se les exige que tengan ya una autonomía que si no se va a la escuela infantil es difícil que se logre. Entonces nosotros sí que pretendemos que esos niños, sobre todo el primer año, una vez que gatean, una vez que empiezan a andar, pues que sí que tengan esa autonomía para poder ir al cole y poder saber ellos solos ir al baño, subirse, bajar sus pantalones. Es cierto que a veces los niños son como esponjas y realmente trabajamos, pues a lo mejor algo en inglés, los colores, pues trabajamos una serie de conceptos que vuelven a repetir en la escuela, en el colegio. Pero sí que es cierto que en la escuela infantil todo lo que vayan aprendiendo les va a venir como una base buena para el colegio. Y empiezan a socializar también, ¿no? Claro, la socialidad es muy importante porque ahora mismo es raro familias que tengan dos, tres hijos. Desde la época de COVID, nosotros tenemos una serie de niños que han pasado por la escuela y siguen ahora, a lo mejor el grupo de dos, tres, que son los niños COVID, que les llamamos, porque estuvieron mucho tiempo sin tener contacto con otros niños. Hubo más de un año en el que no se pudo pisar un parque infantil. Entonces, esos niños sí que es cierto que han llegado con muchos problemas de entablar una socialidad con otros compañeros. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí, Fernando. Gracias a ti. Y nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico TV.